¡Vamos, vamos! ¡Con esta herpita! ¡Unitaya de Tintay! ¡Con sentimientos! ¡Unitaya de Tintay! ¡Vamos, vamos! Y llorando tú me decías que nunca me dejarías Ahora sin motivo piensas alejarte Ahora sin motivo piensas olvidarme Y llorando tú me decías que nunca me dejarías Ahora sin motivo piensas olvidarme Ahora sin motivo piensas alejarte Invención como los mares Profundo como el abismo Así es el cariño Que yo te ofrezco Así es el cariño Que yo te ofrezco Así es el cariño Así es el cariño Que yo te ofrezco Mucho cariño Así es el cariño Así es el cariño Que yo te ofrezco Así es el cariño Que yo te ofrezco Así es el cariño Que yo te ofrezco Que yo te ofrezco Y la suscripción Y la silencio Y la silencio Así es el cariño Y la silencio A. Gracias por ver el video.